La cosa pasa, el ratito va a dar gozo Pero la vida sigue adelante, la vida es dulce y me está esperando ¡Aquí! ¡Dosme la mano aquí! ¡Aquí! ¡Pero no me toque! ¡Dosme la mano aquí! ¡Aquí! ¡Pero no me toque! ¡Dosme la mano aquí! ¡Dosme la mano aquí! ¡Pero no me toque! ¡Dosme la mano aquí! ¡Pero no me toque! ¡Pero no me toque! ¡Pero no me toque! Anda y saca la botella, vamos a dorar al niño Que llegó la noche buena, que llegó la noche buena Vamos a dorar al niño, anda y saca la botella Me voy a escapar, como una gitana Pa' irme a bailar, álgale conme la vana Y si me van a matar, que me mate Y si me van a matar, que me mate Y si me van a matar Si quisesse homem casado, pensa de veras Vai ter mentiras imensas Vai dizer que a mulher vai te chore Mas tá só de outra Oh, que pena Oh, aquele, aquele que tinha Oh, aquele, aquele que toma Oh, aquele, aquele que tinha Mas aquele, aquele que tinha Mas aquele, aquele que toma Oh, aquele, aquele que tinha Oh, aquele, aquele que tinha Que te regale Quiero que te lo ponga Que te queda Que pa' que Óyeme Pa' que lo muevas con el 1, 2 y 3 Pa' que lo baile con la punta Y le arranca Chequea como se menea Se pone subestiva Y a la le encanta que la vea La milla de la web Y de la fea Me encanta cuando me mira y me ronea Abusadora No venga tu historia No me cuente más tu vida No me des explicaciones No me agaste la saliva Que tú te vas, que tú te vas, que tú te vas Que la que la soltera Que mucho que tú digas Carolina Herrera Por mucho que tú digas Carolina Herrera Por mucho que tú la vuelvas loco A mí no me enamoras como a otro cualquiera Que la que va a la cara de la queda soltera Por mucho que tú digas Carolina Herrera 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 Todas las guitarras rodeando el X Todas las guitarras rodeando el X Todas las guitarras rodean el X Tu marido, tu marido, tu marido, tu marido, tu marido, tu marido, tu marido Espero que me toque los décimos del millón Porque llevo muchos décimos pa' llevarme bollo Que me toque los décimos del número 24, el 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 24 Te suplico, acércate a mí, esa gitanita. Mi primer día te moja, se muera el papa. Se pinta, se arregla, se pone guapa. Y toda la abuela, la abuela y hasta la mamá. Se pinta, se arregla, se pone guapa. Mi primer día te moja, se muera el papa. Cada que tiene esa gitanita te va a enamorar. ¡Qué rima! Me duele, a mí me duele la cabeza, a mí me duele el besito. Usted, yo me voy a tener enteras por la noche, no me esperemos de ahí. No sé, yo yo me pido que yo vengo a abrazar, mi cumana no quiere. ¡Baja mujer! Y si tú sabes que muero por detrás, si no quiero. No te pongas nerviosa que si tú no sabes muchacha, bonita yo te voy a enseñar. Cierra los ojos, yo te beso suave, siente la pasión y... No vengas con mi historia, no me cuenten más tu vida. ¡Vámonos ahí! No me des explicaciones, no me hagas de la saliva. ¡Vámonos! ¡Toma! Quítate toda la cabeza, quítate toda la cabeza, que conmigo no te va a ver, no te sale de la cuelita. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Me voy como uno